El juez Ali Mansur, presidente interino, reunido con el que podría ser el nuevo primer ministro de Egipto, el Nobel de la Paz, Mohamed El-Bardei. Pero nada es seguro aún en Egipto. Pese al reciente anuncio de la agencia de noticias estatal MENA de que ya había nuevo primer ministro, el portavoz de la presidencia lo ha desmentido rápidamente y ha pedido más tiempo para más reuniones. Estamos en un escenario, ha dicho, en el que no se puede aceptar ningún chantaje o presión. Y de este modo la elección debe tomarse con profesionalidad porque estamos ante una crisis de gobierno que tiene que ser capaz de sobreponerse a las circunstancias actuales. El viernes las calles del Cairo se convirtieron en un campo de batalla de una sociedad partida por la mitad. Murieron 36 personas en todo el país. El sábado no se llegó a las manos y este domingo los hermanos musulmanes ya preparan otra manifestación masiva para dejar claro que Mohamed Mursi debe volver a su trono. La manifestación debe desarrollarse sin violencia. Todos sabemos que Mursi ganó con un 51% de los votos. El resto está en contra de él. Debemos asumir esto para llevar a cabo cambios de acuerdo a esta situación. Si los hermanos musulmanes no quieren ni oír hablar del liberal Baradei, el partido salafista Al-Nur, que apoyó el golpe de Estado, también ha protestado porque no se ha contado con ellos. Resultado, Mansur, empeñado en llevar a cabo una transición express, recula en su propuesta mientras Egipto se prepara para nuevas manifestaciones.